Y ahora a todo el mundo, bienvenidos de nuevo por acá, vamos a hacer de nuevo un HIIT. El último HIIT que les subí fue hablado, lo hice diferente a como lo venía haciendo, esta vez voy a hacer lo mismo, voy a entrenar con ustedes, voy a aprovechar mi HIIT, mi entrenamiento de intervalos, de mi rutina diaria, de mi entrenamiento completo y lo voy a ver en el video para que ustedes también lo tengan. Vamos a trabajar así, 40 segundos de trabajo, 20 segundos de pausa, son ejercicios con no mucho impacto, hay pequeños saltitos, recuerden siempre que si a un ejercicio les resulta difícil, hay modificaciones, pueden por ejemplo en los saltos que podemos hacer para un lado y para el otro, simplemente pueden girar y con eso está bien y siguen haciendo el ejercicio, si ustedes sienten que hay impacto, lo único que tienen que hacer es dar un paso y caminar. También acuérdense que esto es para todos los niveles, si sos avanzado podés ir mucho más rápido que yo, muchísimo mejor y si sos principiante, si casi estás empezando, lo que podés hacer es llevar tu ritmo, pero además cortar el tiempo. Vamos a trabajar 40 a 20, si vos necesitas frenar a los 30 para poder descansar los 30, está bien, pero no pares, tratá de mantener la continuidad durante estos 20, 21 minutos, la verdad no me acuerdo cuántos son, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios, así que van a ser 3 vueltitas, 21 minutos completos, te lo voy leyendo allá que lo tengo para todos con toda la pared. Nada más, vamos a empezar, acordate que los minutitos de pausa es donde yo te muestro qué ejercicio sigue, te lo voy a mostrar la primera estanda y ya después vamos a ir juntos. Y me perdonás, si se me corta la respiración, si no doy más, esto es parte del entrenar también, pero yo te voy a estar acompañando y no voy a parar porque este es mi entrenamiento. Nada más, primer ejercicio, ya te lo muestro, pongo el tiempo y vamos a arrancar. Y no te olvides, no te olvides que me ayudas un montón de suscribirte y darle click a la campanita para tener todos mis entrenamientos a mano. Vamos, primer ejercicio, vamos a hacer un oso, posición de oso es esta, una flexión en esta posición, salto y marco la sentadilla. Vuelvo a oso, flexión, salto, marco la sentadilla. Dale, pongo el tiempo porque te muestro a las demás. Nos preparamos. Vamos. Vamos. Flex. Salto, marco. Chiquitito, acá. Flex, marco, salto. Acordate que ya tienes que tener la altura en calor encima. Podés ir a algún minutita de la guarda de entrar en calor. Vamos. Estamos calentando motores. Y ahí haces unos cinco minutitos de entrar en calor, si querés. Porque conmigo es lo mejor y es lo mejor que te guste. Todo suave. Vamos. Vamos. Alto. Vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a hacer una sentadilla con toque de codo a rodilla opuesta. Codo a rodilla opuesta. Solo eso. Dale. Dale. Vamos a hacer una sentadilla con toque de codo a rodilla. Vale. Mantenés los codos arriba. Marcar bien la sentadilla. Acordate que le damos claridad a la ejecución que a la velocidad. Dale. Primero que me salga bien y después lo hago más rápido. Más profundo a tu sentadilla. Más que pa' todos, perdón. Más grupos populares trabajando. Mayor efectividad. Vamos. Alto. Vamos a hacer sentadilla. Saldito. Destocada. Destocada. Salto al medio. Salto al otro lado. ¿Vale? Ahorita que podés caminarlo. Si no querés saltar. Tac, tac. Y tac, tac. Va. Esto acá. O lunge. O desplante. Tiene varios nombres. Dale. La mayoría del desplante es el de la silla. Vamos, vamos. Con las piernas tendría fuego. Con la mayoría de piernas. Y todavía tengo. Uy, las piernas prendidas. Fuego. Como ya lo dije. Empieza a perder el oxígeno, ¿no? Dale. Vamos a hacer un crunch. Una tonelada. Una tonelada. Con la acción. Empezamos con el crunch. Con las piernas abiertas. En B. Y giramos cada vez que subimos. A la rodilla apuesta que sube. A un lado y al otro. Va. Y al otro. Y al otro. Vamos. Aunque está bien la posición arriba, marcala. Y volve a bajar. Sentí el trabajo de la auricula. Termina, quita. Sentí el trabajo de la auricula. Se ve que se tiene ahí está. Antes de meter la cara, clarita. Vamos a estar. Va. Andemos. Vamos a hacer. Ravietas. O Superman. Pero. Con los brazos abiertos. Con lo que va a bajar. Vaya, raya. Vamos a. Levantar. Los brazos de costado. Al damado para la pierna opuesta. Brazo. Brazo derecho. Piedra izquierda. Y viceversa. Y opuesta. Y viceversa. Ya estoy. Tengo la mano. Dale. Eso. Podés mantener. El tronco arriba. Como no estés manteniendo eso. Apoyar el mentón. Vamos a la frente. Vale. Listo. Listo. Muy bien. Nos va a quedar. En plancha. Vamos a hacer un toque de hombro. Mirá. Toco hombro. Toco el otro. Flexión. Flexión. Cuando haces la flexión, no levantes la rodilla para arriba. Dejá la línea con la otra rodilla. ¿Sí? Y la punta del pie es un talón a la cola. Vamos. 1, 2. Para la na cola. Para la na cola. Le va. 1, 2. Va. A veces, cuando les estoy mostrando ejercicio, bravo y atrás tengo un espejo. Entonces lo que trato de mirar es cómo está mi postura. Muchas veces seguimos videos e invitamos la postura del próspero, obviamente. Y el profe está tratando de enseñarte a vos, de hablarte, de guiarte el ejercicio. Y puedo obviamente tener... Ah. Creo que me pase. Esperen que voy a controlar el tiempo. Sí. Definitivamente me pase. No importa. Seguramente pegue el piedadito. Vamos hacia el último. En sentadilla voy a hacer un pasaje de peso para un lado. Levanto la pierna. Pasaje para el otro. Levanto. Va, dale, conmigo. Arranco. Me puse un timer. No se escuchaba bien. No escuché la campana. No importa. Suele pasar, dale. A un lado. Y al otro. ¿Tanté de levantar la pierna? No, no. Que levanto y se me caiga, sino pasaje. Levanto. Apoyo. Cambio. Que sea lento. Mantener la cola abajo. Y se me cayó rápido. Arriba. Con el correr del ejercicio vas a ir ganando. Movilidad en la cadera. Y cada vez vas a poder mantener más apretado. Arriba. Vamos a volver a empezar todos desde el principio. Oso. Flex. Dale. Se empieza a sentir. ¿Es cierto? Creo que sí. Dale. Vamos, dale. Lo que me siguen saben que yo soy mayor del tipo. Lentita. Tengo que tratar de hacerlo más rápido para mí mismo. ¿Ves? Bien. Exíganse su propio ritmo. Bien. Vamos con la cindadilla. Todo puesto. Me dejé sola. Vamos. Como te quieras dar cuenta, ya lo terminaste. Va, dale. Me siento. Palo puesto. Aprieto. Dale. Bajas piernas. Abdominales. Suena media. Dale. Siento. Eso. Ya están en realidad sin calor las piernas. Podés buscar cada vez más profundidad en la cindadilla. O no. Si sentís molestia en las rodillas, podés dejarla que haya recorrido. Pero visita al traumatólogo para chequear que esté todo bien siempre. Acordate. Dale. Se está poniendo bueno. Sentadilla. Dos estocadas. Medio giro y medio giro. Cuarto de giro sería. Cuarto y cuarto. Medio. Cuarto. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, que tú. Que tú le doy la pinta. El niño sale aquí. Va. Vien. Dos. Salgo. Dando. Una. Oh. Vamos. Cuarto. 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 Acuérdate que la cordilla de atrás busca el suelo Para la estirar Busca el suelo para que la cadera vaya para abajo Vamos Crunch Con elevación, con cuerpo Vamos, vamos Llevamos por la mitad de la segunda ronda Dale Abre tu Correte Vamos, chiquita, correte Así, perdí el medio ¿Sabés cómo quiero una pata registrada en estos videos? ¿Qué tal? ¿Alguien no la conoce? ¿Qué tal es mi perro? Mi perro Es un Westy Y Tiene su Instagram ¿Qué tal a Westy? Lo pueden seguir ahí Vamos a seguir Subimos Por separado Porque la verdad es que Como les he contado antes Empecé a subir videos La gente Lejos de decirme Que buena sentadilla No me dicen Qué linda Así que Merecidas un propio Instagram Al menos Muy bonita El pelo es hermoso Bien, las paletas opuestas ¿Se acuerdan? De Superman Para el costado Mantengan el tronco firme adelante Y que lo que se levante Y que lo que se levante sea el brazo ¿Sí? No levanten No reten todo el tronco Córrete, Mardi Dale, quieto ¿Sí? Baja, dale Revolta De movilidad Ahora sonar de la espalda Dale Y apretar algo de atrás Está bien Ahora va a ir llegando Seguimos, seguimos Toque de hombro Y Una flexión De Y que Tiviate Lo que no te quedé Hasta acá En el medio Disculpa mía Porque Yo entreno Un poquito Un ejercicio Y me va a usar La toqueta Y yo le tiro Un juguetito Entonces ella El cliente Que puede estar acá En cualquier momento No sabe Que Estamos firmando Por supuesto No hay momento Chiquitita Unos manos Tiene Tiene fuerza Vamos, dale Esto está acá también De no rotar la cadera De hacer fuerza Para la cadera Tiene más simple En línea El pecho Acordate Va orientado Al suelo No lo levantes Porque es la cintura Fuerza Fuerza Estabilizate Dale Eso Vamos a ir La sentadilla Balancia a un lado De pasaje De pasaje De pasaje De pasaje De pasaje De pasaje No sé cómo Le tendría que poner Este ejercicio Después voy a Poner el nombre Por ahí abajo Y vamos a ver Bien Voy a empezar por acá Control Al otro lado Control Al otro lado Yo creo que ya A esta altura Estás sintiendo Como trabajan Los laterales De la pierna Y por supuesto La parte central Del cuadro Y se está bien Si les interesa Que les hable Sobre qué músculo Está trabajando En cada ejercicio Pónganme en los comentarios Me interesa saber Los grupos musculares De cada ejercicio O cualquier otra cosa Que les sea Interesante O duda Que vaya surgiendo Dentro de tu entrenamiento Comenten en los videos Aunque los leo Bastante seguido Y los puedo ayudar Ustedes saben Que a la mañana Me levanto Porque siento como Con alergia En esta zona Que hay muchas cosas En los árboles Y a la mañana Me levanto Como que tengo Todavía que falta No No es por COVID No es eso Vamos de vuelta Dale Pero Alergias No sé si ustedes tienen Va Empecé por la cárcel Empecé por la cárcel Últimamente les estoy Firmando las rutinas A la mañana Que es donde la casa Descansa Entonces también El entrenamiento Siento Que algo Mira La planta Quiere asomar Yo soy una Niña Y no nos voy a dejar salir Pero por suerte Gozo de dar muy buena salud Agradezco por eso Sigo entrenando Porque siento que esto También refuerza Mi sistema inmunológico Que es así Científicamente chequeado Pero A mí me hace sentirlo Aparte Lo siento Yo me entreno Y me siento más vital Más fuerte Vamos Dale 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 Quiero que vos También te sientas fuerte ¿Sí? Yo sé Yo sé Porque ustedes me cuentan Y porque las chicas Que entreno En este momento Todas chicas Ha habido chicos En algún momento Me lo dicen Hoy no tengo ganas de entrenar Yo siento que soy coach Más que entrenadora Porque Fuera de arte Un ejercicio Alto Necesito motivarte A que Salgas de ese sillón Voy de golpeo en la puerta O te pego un llamado Y te digo Dale Arriba Vamos Vos podés que te está pasando Proba por esto Proba con esto Proba con lo otro Haz este truquito Pero Salir de tu zona de confort Vamos A ver si te dejo Me voy a quitar Vamos 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 Salto Salto Vamos 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 Que ya lo tenemos Vamos Están maladas Los crunch Dale Forza Abrimos Para tener una mejor rotación Yo estoy toda despeinada Lo voy sintiendo Esta ley de que entrenan Despeinarse es la ley de que entrenan Va Vamos Yo tengo la teoría de que Si no te despeinás cuando te lanzan Realmente lo diste todo Porque O tenés muy 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 Tenso el pelo Que debe haber trucos Que me desconozco Me supuestro O realmente no fuese un pegamento Que tenés así como Matado Vamos A ver Fuerza Aprieto arriba Dale Vamos Ahí estás Vamos Vamos Ya nos falta poquito Chiquita Vamos Con fuerza Dale No Ya Ya Vamos Vamos Aprieto ese último Quítalo Corre Me equivoqué Dale Sigo Dale Fuerza Mantengo los hombros y la cadera en línea Trato de movilizar solamente Brazos y piernas Dale No Ahora no Después Vamos 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 a la plancha Hombro Hombro Flexión Flexión Te estoy mirando Te estoy mirando Nos queda poquito Tienes el HIIT Estilado por ahí Vamos Dale Firme Hombro Hombro Atrás Atrás Todo el cuerpo Metido acá Dele Trabajas abdominales Glúteos Isquietil Hombros Toda la zona media Tengo la faja lumbar Ya lo aplicamos en otro vialito El dedo de abdominales El primero que subí Te explico Acerca de los grupos musculares Que trabajas Podés ir a verlo Si querés Así entendés Bien Aquí le llamo Faja lumbar Que es el rector Donde dan Los grupos de oblíquo Cómo funciona cada uno Eso después te ayuda A elegir ejercicios Sabiendo Qué grupos musculares Es el que le querés Favorizar Sentadilla Vamos Último Vale A un lado Levanto Ahora deseo Levanto Vamos a decir Salgo La abajo Abajo Uff Se sienten las pompas Dale Aba Aba Fuerza Tron correcto Lo más derecho que puedas Los hombros mirando al frente Vale Eso Se sienten Fuerza 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 Ya lo terminamos Ya lo tenemos Aflo Jo Vamos a sentarnos un cachito Vamos a elongar Vamos a hacer un poquito de elongación Corta Solo solamente voy a hacer 10 segundos Por un poco muscular Vos tendrías que quedarte Si este es el fin de tu entrenamiento Entre 20 y 30 segundos Por cada movimiento Yo como voy a seguir entrenando No, todavía No, estoy en pará Entonces No extiendo la elongación ¿Por qué? Porque Cuando pasan 10, 15 segunditos Se inhibe en el cuerpo Al evolución Al reflejo Tentático Que es un reflejo De la contracción Y extensión Para cada músculo Entonces Como yo quiero seguir entrenando No quiero que el cuerpo quede Ya relajado Quiero que siga Haciendo fuerza Solamente sostengo La elongación 10 segunditos Ustedes Sostengan cada movimiento Entre 20 y 30 O vayan a Mi medio de Stretching No hay muchos todavía Pero hay Dos o tres Y lo hacen conmigo En una elongación guiada Muy bien Arriba Crucio un codo Quisimo el costado Y me toca Tres superior Así que Considero Con cargo De hecho ya voy Y puedo avanzar Nada más No te olviden De darle like A estos videos Si te están gustando Si te están sirviendo Acordate que Eso es lo que me empuja A seguir generando contenido Así que Los espero Nada más Espero que tengas Un muy buen día Nos vemos en el próximo El premio ¡Gracias!